Gracias, así es. La madrugada de este miércoles, el país comenzará a sentir la incidencia de este potencial ciclón tropical, según las informaciones emitidas por la UNAMED. El director del COE, General Juan Manuel Méndez, exhortó a la defensa civil en las provincias que se encuentran bajo alerta amarilla y roja a realizar evacuaciones preventivas. A pesar de que no es un ciclón tropical, pues tiene viento máximo sostenido en su cuadrante noreste de unos 55 kilómetros por hora. Sostuvimos esta noche una reunión con el señor presidente de la República y el mismo ministro yo de que no quiere que las instituciones se descuiden con el tema de las evacuaciones, sobre todo los que son responsables de las mismas, y el tema de los alberes, igual que también para la defensa civil debe entender que ellos son los que coordinan los alberes a nivel nacional. De su lado, residentes en el sector Las Cucarachas, en Sabana Perdida, manifestaron sentir preocupación ante las lluvias que se generarán en el país, debido a que deben abandonar sus hogares y pierden los pocos ajuares que tienen. Ahora podemos, como decir, ir recogiendo nuestros meneteres para poder salir para afuera, para buscar a donde nosotros estamos. Eso se llena lleno de agua. Bueno, lo que tenemos que hacer es abandonar el sitio, sacar la mercancía y mudarme con todo. Ya uno no las tiene como quien dice, porque hay veces que a uno le da tiempo a sacar, pero hay veces que no, hay veces que hay cosas que hay que dejar arriba, hay que amarrarte, entonces que no se vayan a mojar y cuando uno viene no hay nada. El potencial ciclón tropical se encuentra ubicado a unos 250 kilómetros al este-suroeste de la isla Saona. Además, se mantiene una alerta amarilla por condiciones de tormenta tropical desde Punta Palenque hasta Isla Saona y desde la isla Saona hasta Cabo Francés Viejo. También una alerta por condiciones de tormenta tropical desde Cabo Francés Viejo hasta la Bahía de Manzanillo. Debido a esto, el director ejecutivo de Autoridad Portuaria, Yanluís Rodríguez, dispuso el cierre temporal de las operaciones de seis puertos de la costa norte del país para la entrada de embarcaciones a partir de las seis de la mañana de este miércoles. Los puertos cerrados son Santa Bárbara y Arroyo Barril en Samaná, Puerto Plata, Ambercou, Luperón y Manzanillo. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a todas las informaciones emitidas por los organismos de socorro e informaron que de no formarse una tormenta tropical en el país se producirán grandes acumulados de lluvias. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno al estudio.